¿Qué es el cuento de la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad? ¿Qué es el cuento de la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad? Pues que se cuestiona la idea, el concepto en sí de planificación estratégica, porque la planificación implica rigidez y la estrategia exige flexibilidad. Esa es la chispa que prendió mi incendio y a partir de ahí empecé a trabajar en qué fallos tenía la estrategia para proponer una nueva teoría estratégica, que así la llamamos la MTE, que tengo que estar muy agradecido porque ha tenido una muy buena acogida en toda Latinoamérica, dando origen a dos movimientos. FISEC, el Foro Iberoamericano sobre Estrategias de Comunicación y la CINTE, la cátedra itinerante de la nueva teoría estratégica. FISEC, el Foro Iberoamericano sobre Estrategias de Comunicación